Hola que tal amigos de Goles del Recuerdo, bienvenidos a una edición más Esta vez quisiera comentar mi punto de vista sobre el caso Valera y sobre el tema deportivo de Universitario de Deportes Como recordamos Valera llegó en el 2021 siendo figura en Yocobamba Una apuesta de Universitario siendo el segundo delantero después de Enzo Gutiérrez Valera empezó a responder incluso haciendo goles importantes en Copa Libertadores Después tuvo un pequeño bajón, como recordaremos Y acá vino la mano del técnico Gregorio Pérez en su momento Quien le dio toda la confianza, lo pudo recuperar Es más, incluso lo cuidó de patear penales y empezó a levantar su nivel A partir de ese momento Valera empezó a despegar y realmente lo hizo de la mejor manera Tan es así que el 2022 empezó siendo el delantero titular y apuesta más que merecida de Universitario de Deportes Que en lo deportivo parecía que teníamos un plantel que podía competir Pero después vimos y lo dicen los números que no era tan así Porque teníamos muchas falencias, tanto en la parte del arco, en defensas, muchos mediocampistas Y Valera como 9, que no tenía que refriarse para nada ni lesionarse porque era el que las metía todas Y ahí están los números, goleador del equipo, goleador del campeonato Realmente era un jugador bastante completo Tan es así que terminamos la apertura de una forma terrible, novenos, no a la altura de Universitario de Deportes Y cuando empezamos en clausura estaba la apuesta para reforzarnos Tuvimos la chance de hacerlo con un 9, lamentablemente no se optó por ello Hoy Barreto en conferencia de prensa indicó que se buscó un 9 Y este dijo que no, bueno habría que buscar más 9 Igual el tiempo no era muy amplio pero está la responsabilidad de poder hacerlo Finalmente son errores que uno se puede, bueno se pueden dar, se pueden cometer Pero tenemos que ver a futuro, realmente como tenemos que manejarnos Siguiendo con el tema de Valera, él había recibido ofertas de Argentina, de otro país más Sin embargo se priorizó siempre que él se pueda quedar para que la U pueda pelear en clausura Es decir se estaba priorizando lo deportivo y está bien Valera siguió creciendo como corresponde, un delantero importante Lamentablemente viene el tema de la selección donde empezó bien siendo recambio Entrando bien contra Ecuador ese partido Y después viene el fatídico penal donde toda la hinchada crema le dio su apoyo Porque teníamos que recuperar la confianza de nuestro 9 Era el 9 de la U y había que estar ahí para él Después viene un partido con San Martín Donde se presenta un penal y él toma la pelota Dice no me corro a responsabilidad Va y hace el gol y lo presenta la hinchada Realmente un tremendo gesto de Valera Para recomponerse sobre todo, porque es difícil en lo deportivo Después de fallir un penal donde todo un país está criticado Volver a hacerlo de esa forma me parece que ha sido muy interesante Pero acá viene un punto de quiebre Porque después de este partido Donde él declara incluso que estaba enfocado en la U Y todo el tema de otras propuestas le iba a ver directamente su representante Al parecer llega una oferta más que interesante De el equipo Alphatec Que es el equipo que finalmente se lo ha llevado El equipo de Arabia Saudita Y es aquí donde Valera al parecer se desconcentra Ya no va a los entrenamientos Companducci no lo toma en cuenta Y previo al partido contra Carlos Stein El director Barreto indica de que Bueno, él no se iba a vender Que se iba a priorizar lo deportivo en todo momento Y si no estaba dentro del equipo Es porque no estaba concentrado No era parte de los 18 Y está bien porque los 18 que defienden la camiseta de la U Semana a semana tienen que estar en el mejor estado posible Y siempre enfocados en ello Estas declaraciones no cayeron bien en Valera Salió con sus cargos en Twitter Indicando que iba a mencionar algunos puntos después del partido Después el tema quedó ahí Al parecer se pusieron de acuerdo Pero bueno, el tema se tuvo finalizado en privado Creo que esto se pudo haber manejado de una forma mejor Porque estar saliendo a la prensa Declarando uno Dando una versión por otro lado A la prensa lamentablemente mucho le gusta Esto del amarillismo De vender El escándalo Y esto claramente no le favorece Ni a Valera ni al club Entonces por todos lados se estaba perdiendo Termina el partido con Stein Finalmente el universitario pudo ganar Parecía que se podía sin Valera Pero a mitad de semana Toca un viaje a Trujillo Valera nuevamente no es considerado Universitario pierde Un partido que se generó Pero nos faltó claridad arriba Llega el partido contra Municipal Universitario generando situaciones Nos faltó la claridad en el 9 Es decir, nos faltaba el 9 titular El que nos había llevado a ganar partidos importantes Se dio claramente la falta de nuestro goleador Acá hay varios temas importantes Valera está defendiendo lo suyo Es su postura Él quiere lo mejor para su carrera Seguramente le va a ir bien Porque es un crack Es un muy buen goleador Creo que mal asesorado Porque así como lo ha querido este equipo de Arabia Lo pueden haber querido en otro fútbol más competitivo Sin embargo Él entiendo está desprendiendo gran parte del contrato Para que vaya a Universitario de Deportes Y pueda recibir mejores ingresos Con lo cual se aplaude también por esta gestión Que ha hecho este contrato Que es el mejor deportivamente hablando En Universitario de Deportes Y el segundo en el fútbol proano Lo que le parece perfecto Pero hay que marcar muy claras las prioridades En su momento Valera se iba a quedar Para ver el tema deportivo Pero con su partida Claramente el equipo hoy Como máximo está para pelear la Copa Sudamericana Y hay que decirlo con todas sus letras Si tú quieres pelear en lo deportivo El equipo no se puede partir No se te pueden ir jugadores Ya tenemos experiencia de esto Como nos sucedió en el 2016 Que se fue Oreja Flores Que se fue la Pulga Rui Díaz Y después terminamos partiendo un campeonato Que parecía que nos llevábamos tranquilamente Entonces a partir de estas cosas que se están dando Creo que Universitario tiene muchas cosas Para poder aprender Y está bien aprender Porque se ve buena intención en esta administración Se ve que quieren hacer las cosas bien Pero lamentablemente Si lo deportivo no camina Hay muchas críticas que se van a venir Yo lo que les pediría a la administración Es que ponga como prioridad Uno Lo deportivo En el 2023 Que tengamos un plantel Ahora aprovechando que el 80% más o menos De la plantilla Se termine el contrato Traer a jugadores que realmente estén comprometidos Y al nivel Del equipo más grande del país Que sea línea por línea competitivo Y si por obvios motivos En el camino Sea enero Sea septiembre Sea octubre Llega una oferta Económicamente interesante Que no se parta Que se deje trabajar El equipo Porque Universitario Es el equipo más campeón del Perú Pero lamentablemente Con tantos años Que hemos venido Atravesando crisis tras crisis Este situal Está en riesgo Y Universitario Y sus hinchas sobre todo Que responden fecha a fecha Que somos los primeros En la tabla de asistencia Que somos socios adherentes Que apoyamos Todo tipo de campañas Para Universitario Nos merecemos Una alegría deportiva Pero hace años Y ese año Que estamos con este tema Que queremos campeonar Y lamentablemente Por N motivos No se ha podido Esta es la oportunidad Para que en 2023 Universitario Priorice el tema deportivo Y si Universitario Logra salir campeón Tiene muchas opciones De ingresos No solamente por la televisión Tiene ingresos Por Copa Libertadores Tiene ingresos Por sponsors Que se van a querer sumar El equipo campeón Y ganamos por todos lados Pero tenemos que apuntar Todos al mismo lado Que no ocurra nuevamente Esta novela De que está el plantel armado Y llega una propuesta Por nuestro mejor jugador Y pensando en lo económico Terminamos perdiendo Lo más importante Que hoy Por universitario Debe ser lo deportivo Lo administrativo Perfecto Se aplaude Y se ve En las obras Que están haciendo Pero lo deportivo Hoy por hoy Ya dejó de ser Te diría Lo más importante Es la prioridad máxima Universitario Necesita salir campeón Y la hincha Está respondiendo Fecha a fecha va Ahora es un tema De los jugadores Y ya leo por siempre Escucharán Quiero cerrar solamente Con ese mensaje Que lo que resta del año Vamos a seguir apoyando El equipo Le hemos hecho toda la vida Imagínate si no lo vamos a hacer ahora Lo hacemos siempre En las buenas En las malas En las peores El hincha siempre está Para elentar a universitario Y ya leo toda la vida Y bueno Si te gustó el contenido Suscríbete al canal Dale me gusta Compártelo con más cremas Para seguir creciendo Puedes seguirnos también En las redes sociales Que estamos En todas las redes Que ves en pantalla Y también déjanos En los comentarios Si estás de acuerdo Con este punto de vista Que estoy compartiendo O de pronto no Todos los comentarios Se han escuchado Leídos Respondidos Así que bueno Sigamos alentando Siempre por universitario Deportes Al gran amigo Nunca lo vamos a dejar Y aleu Toda la vida ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!